Quiero agradecer a Dodencha por enviarme su wallet, se los estaré mostrando en un minuto porque está bien interesante. Primera impresión muy buena, tenemos un producto bien presentado, muy elegante. Vamos a tirar desde aquí para sacar el wallet. Wow, miren cuánto detalle en este empaque. Nos da la sensación de que es un producto muy premium y por supuesto les estaré mostrando todas las cosas interesantes de este wallet. Antes vamos a ver todo lo que tenemos dentro de la caja. Por aquí no hay nada más, así que vamos a ponerlo para un lado. Y aquí que tenemos, vamos a abrir rápidamente. Es un protector para el AirTag porque vamos a poder colocar un AirTag en este wallet. Ahora les estaré dando mucha más información, por supuesto. La cartera se ve bien elegante, muy buen material de construcción. Se siente fina y es pequeñita. Miren el tamaño en comparación con el Magic Mouse. Es bien pequeña. Un poquito gruesa, sí, podríamos decir, pero no creo que sea incómoda. Vamos a abrirla para ver todos los espacios que tenemos. Aquí, pues por supuesto, el cache. Aquí podríamos colocar nuestra licencia de conducir o alguna tarjeta. Por aquí también porque tenemos el espacio. Tenemos otro espacio más acá para poder colocar más tarjetas. Me gusta eso. Tenemos el zipper en la parte trasera. Si es que tienes menudo, pues no hay mejor lugar que este para colocarlo. En esta parte, pues podremos colocar las tarjetas. Estaremos haciendo una prueba ahora para al presionar este botón que las tarjetas salgan y podamos seleccionarlas. Y lo interesante es que podemos agregar aquí un AirTag. Voy a buscar el AirTag para colocarlo. Colocarle su protector y ver cómo queda. Esto nos dará la posibilidad de poder encontrar nuestra cartera. Porque a diferencia de otras carteras, pues te da la ubicación mientras estés cerca de ella. Una vez que te alejas, pues ya hasta ahí vas a poder localizarla. Pero como aquí tendremos un AirTag, no tendremos ese problema. Porque el AirTag, ustedes saben que da la ubicación en todo momento. Aquí tenemos ya el AirTag y la posición ideal es con la manzana hacia arriba. Y para colocarlo es súper simple. Aquí detrás ustedes van a tener una especie de bolsillo. No sé si lograrán verlo ahí. Que por ahí estaremos insertando el AirTag para que caiga en su ubicación. Ya lo pueden ver aquí. Así que vamos a moverlo un poquito y ya está. Así quedaría. Y obviamente ustedes pueden colocarle el protector para que no se vaya a arañar. Pero no creo que sea necesario porque tiene un relieve. Este apartado específicamente tiene un relieve que no va a permitir que se arañe el AirTag. A menos que tengas la cartera junto con algunas llaves o algo así por el estilo. Y obviamente cuando ya coloques tarjetas, pues todo quedará más fijo. Si presionas un poco hacia abajo, se va a mover. Pero una vez que ya rellene la cartera, no tendrán ese problema. Algo que deben saber es que aquí en el Card Holder no deben incluir más de 6 tarjetas. Porque podrían trabarse. Yo aquí he colocado 6 tarjetas. Y como funciona es presionando este botón. Una vez que presionas el botón hacia abajo, pues las tarjetas van a salir. Y vas a poder seleccionar entre todas ellas para utilizarlas. Luego para que vuelvan a colocarse dentro, pues ustedes las presionan hacia abajo y listo. Me gusta bastante esta cartera. Creo que la utilizaré muchísimo. Tiene muy buena calidad, muy buenos materiales de construcción. Y lo que más me gusta es que puedo tener mi AirTag. Y lo pequeña que es en comparación con el Magic Mouse. Yo diría que es hasta más pequeña como ustedes están viendo. En caso de que estén interesados, van a tener el enlace aquí debajo. Y también un código promocional de 20% OFF. Por lo que podrán ahorrar dinero. Espero que el video les haya gustado. Si es así, apoyen con un me gusta que me ayuda un montón. Y suscríbanse que es totalmente gratis. Esto es el Smart Tech. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!